¿Qué pasa chicos? Hoy les mostraré cómo pueden agregar un temporizador de cuenta regresiva en SoPiFi. Ahora bien, si quieren aumentar sus ventas, esto realmente les ayudará. Todo lo que tienen que hacer, muchachos, es ir a su tienda SoPiFi y luego, lo que deben hacer, a continuación, deben hacer clic en configuración en la parte inferior izquierda y luego hacer clic en aplicaciones y canales de ventas. Después de eso, los llevará a esta página. Lo que deben hacer a continuación es hacer clic en la tienda de aplicaciones SoPiFi en la parte superior derecha para poder descargar una aplicación. Es gratis. No tienen que pagar. Para la suscripción, esto es lo que me gusta de la aplicación, se llama cuenta regresiva, vale, se llama cuenta regresiva, solo quiero buscar cuenta regresiva y les mostraré el nombre, el logotipo del nombre para que puedan ver cómo se llama. Creado para SoPiFi, eso es exactamente lo que me gusta de esta aplicación, solo necesitas hacer clic en ella, se llama barra de temporizador de cuenta regresiva esencial, está bien, cuando hago clic en ella y luego debes hacer clic en instalar, está bien, este es el registro, asegúrate de que el nombre del desarrollador es desarrollador, como puede ver, déjeme regresar. El nombre del desarrollador es aplicaciones esenciales, asegúrese de que diga eso para no descargar otra aplicación, está. Bien, lo más que pueda, este es el logotipo de la aplicación, se llama barra de temporizador de cuenta regresiva esencial. Haga clic en la instalación y luego los llevará a otra página para que puedan instalar la aplicación en la parte superior derecha. Deben hacer clic en instalar la aplicación y luego pueden comenzar a personalizar la aplicación como deseen, hacer clic en crear un nuevo temporizador y luego les preguntaré si quieren poner esto en la página del producto o en la barra superior o inferior o en la página del carrito o le sugeriré un nuevo temporizador. Pueden ponerlo en cualquier lugar que quieran, así que me gusta ponerlo en la página del producto, simplemente hagan clic en seleccionar. Este tipo de temporizador y luego puede personalizarlo, por ejemplo, el título, apúrate o realiza el pago lo antes posible o algo así, por ejemplo, apúrate, parece profesional y luego las ventas terminan, como puedes ver, puedes cambiar esto. Las ventas en usted pueden cambiar todo lo que quieran, así que después de que los chicos personalicen esto como quieran, como pueden ver en la fecha, si lo desean en el temporizador de cuenta regresiva en una fecha específica, pueden hacerlo después de que los chicos usen personalizar esto. Haga clic en publicar en la parte superior derecha, como puede ver, es una aplicación esencial de temporizador de cuenta regresiva que aún no está activada. Si dice este punto, solo necesita hacer clic en activar y los llevará a esta página y luego deberán hacer clic en guarde aquí como pueden ver, pueden activarlo aquí y luego pueden hacer clic en guardar si dice eso, pero en su mayor parte no les preguntará, ya que pueden ver el temporizador de cuenta regresiva correctamente, como pueden ver ahora. Puedes ver esto en la página de tu producto, ahora quieres ir a tu SoPiFi y luego hacemos clic en voy a recargar esta página y, como puedes ver, la gente podrá ver ese UM, eso es el contador de cuenta regresiva, el temporizador de cuenta regresiva, u, en tu página de producto de SoPiFi, está bien, así que si este video los ayudó, dejen un me gusta y suscríbanse, háganmelo saber en los comentarios si necesitan ayuda. Respondo a cada comentario. Está bien, como dije, muchachos, solo necesitan hacer clic aquí y luego hacer clic en el producto y luego podrán ver el temporizador de cuenta regresiva, que es como pueden ver aquí, apúrense, ingresen a la compra ahora y encontrarán que sus ventas terminan en X tiempo, está bien, como dije, si este video ayudó a los muchachos. Por favor, dale me gusta y suscríbete, déjame saber en los comentarios si esto funciona, nos vemos en el próximo video.